Te lo compensaré, te lo prometo, recuperaré el dinero. ¡El dinero! ¡Me traes sin cuidado! No se trata del dinero, se trata de ti y de mí. ¡Ya no podemos seguir juntos! Winnie, sí que podemos, vamos. Claro que podemos. Saldremos de esta, Winnie. No. Para vivir juntos hay que tenerse confianza. Si eso no funciona, lo demás no importa. Se ha roto, Jake. No, no digas eso. Te lo devuelvo. Winnie. Vete, por favor. Por favor. ¡Vete! Perdona.